TV Orinoquía, la imagen de nuestra región se encuentra en Anato, la vitrina turística más importante de Colombia. En este momento estamos en el stand del departamento del Meta y hace presencia Jessica Albadán, la directora de turismo del municipio de Granada Meta. Jessica, buenos días y por qué la importancia de que el municipio de Granada esté acá en esta vitrina de turismo. Sí, muy buenos días para todos los televidentes de TV Orinoquía. Es muy importante nosotros participar de esta vitrina, puesto que se puede ofrecer y se puede vender nuestro municipio a todos los visitantes, tanto a nivel nacional como internacionalmente. Entonces hemos estado acá, he estado presente los tres días durante la vitrina turística y ha sido una experiencia muy chévere, además de que se puede conocer de los demás departamentos, de los demás municipios y de esa forma implementarlo para nuestro municipio. Bueno Jessica, ¿qué es lo que le han dicho los turistas o qué dicen ellos al conocer más sobre el turismo que tiene para ofrecer el municipio de Granada Meta? Ellos muy contentos, además porque lo que ellos quieren es el turismo, la naturaleza, todo lo que es la parte hidrográfica, la gastronomía, la parte cultural, porque nosotros en esa parte tenemos mucho para mostrar. Entonces están muy interesados en eso, en nuestro municipio, quieren conocer, visitarnos. Entonces están, he visto, he notado que ellos se van muy satisfechos con la información que de pronto les he brindado. Además, lo que traje fue unos videos de todas las festividades, el festival de verano, el festival de la cosecha, todas las actividades que se realizan dentro del marco de cada uno de estos festivales. Bueno, muchísimas gracias Jessica. Bueno, ahí tienen la invitación del municipio de Granada Meta, para que todos aprovechen y visiten este gran municipio lleno de muchas riquezas turísticas.